No se per... Bueno, esta... Bueno, ya. Que no se perdona, acuérdense que justo Milena, mire su frase, gallina que come huevos aunque le quemen el que fue. Ella siempre tiene como que otro punto de vista, otro ángulo y no me dice... Piensa como yo. Open mind. Es como tú. Piensa como yo. Es como tú. ¿Sabes lo que nos dice? Chicas, no se pregunten si perdonarían o no, ni siquiera. ¡No! Vamos más adelante. De avanzada. Y te quiero decir lo que no debes de hacer cuando el individuo te saca la vuelta. Ella viene a escuelar a todas, sí. Y a decirnos lo que no debes hacer tras su publicación. ¿En serio? Con nosotros. Así es. Andrea San Martín. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Re! ¡Qué bien! ¿Cómo están en sus casas? ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos. A escueliarnos, a decirle a la gente, no, no te pongas a llorar. ¿Qué es lo que no debes hacer esta mañana? Tú sabes que con todas las cosas que me han pasado en esta vía, yo ya estoy presia. Sí, sí. ¡Curtida! ¡Habrá de verdad! No sabemos. ¡Curtida! ¿Dicen? No, pero... Es que hay para todo. Efectivamente, hay tiempo de dolor, hay tiempo de llorar, lo de la psicóloga. Pero también hay otras que dicen que... Por favor, dígame qué no hacer. No quiero... Efectivamente, estoy entendiendo de que Andrea San Martín nos va a dar consejos esta mañana y que no debes hacer una ruptura de infidelidad. Pero señora Yaneta, ¿a usted le gusta tenerme aquí para meterle la picardía y sazón a la cicatación dolorosa y fenosa que es una sacada de vuelta? Gracias a Dios, está Libé Cueva acá también. Gracias a Dios. Estamos todos, estamos todos los involucrados. Cristian, ¿estás? Estamos en los MAPES completos. Cristian, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? Estoy adecuado un poco. Cristian, ¿me podría ayudar también para poder dar consejos? ¿Quieres ayudar a Andrea? Hoy día ha sido un poco apagado. ¿Por qué no? Yo te vi encendido ahí en Camerinos. ¿Dónde lo viste encendido? Camerinos, él vino dispuesto, dijo, hoy es mi programa. Así que no sabía después cuando leí la pauta quién venía. Entonces como que me... Uy, chico. Andrea San Martín, por favor, escuelanos, ¿qué es lo que nunca debemos hacer? Si el suso dicho, se porta mal. Bueno, punto número uno, y eso que en algún momento hemos pensado que funciona, un clavo saca otro clavo, no funciona. No funciona. Eso no funciona. Y lo sabes. Es una distracción del momento, pero valgan verdades, hay que vivir el duelo como tal. No vamos a sacar una persona que ha convivido con nosotros, con el que hemos compartido muchas cosas, por un gusto del momento. Porque al final del día siguiente te duele, yo creo más. Oye, perdón una cosita, perdón. Andrea, ¿tú crees que no hay archivos acá? No te vengas a hablar. Pero, a ver. Escúchame. Amigo, Edson. Ya le mandó la mirada. Ya le mandó la mirada. Ya le mandó la mirada. Porque es que, digamos, a ver, no es que te va maravilloso todo lo que pregonas. Liz de Cueva, por favor, yo quisiera la parte, no, yo quiero la parte profesional. A ver. ¿Cómo es esto? Esa frase de que un clavo saca otro clavo es, o representa dos mensajes. Ajá. Uno, el no querer estar sola o solo, o sea, el temor a estar sin pareja. Eso. Y dos, es volver a repetir el mismo tipo de pareja que elegiste anteriormente. Porque los patrones siguen siendo los mismos. Si no buscas ayuda profesional. No, no has tenido oportunidad para aprender. Para no ir tan lejos, mira lo que pasó con el gato y con Ale Venturo. O sea, yo pienso que construir una relación encima de las ruinas de tu anterior relación es el peor error que podemos llegar a cometer porque no solo nos engañamos a nosotros, sino terminamos lastimando a otra persona. Y es que, y esto que quede muy claro, nadie construye su felicidad encima del dolor y las lágrimas de otra persona. ¡Ah, vieja! ¡A no ser tramposas y tramposos, por favor! Nadie construye su felicidad. A no ser que quieran pasarla bien y ya. ¡Ah, vieja! ¡Esta es otra cosa! Tenía que poner su sal y su pimienta. ¡Obviamente! Es un sello ya, es un sello de la profesora. ¡No vas a estar feliz! Ahora, segunda, chicas. A ver, Andreita, ¿qué nos dices? No se per... Bueno, esta... Bueno, ya. Que no se perdona. Acuérdense que justo Milena, mire su frase, gallina que come huevos aunque le quemen el... ¡Qué fuerte! ¡Me das cuenta! ¡Me das cuenta! Esta es una frase en nuestra jerga popular, pero traducido... ¿Qué está significando? Es que es verdad lo que acabamos de decir. Las personas, las personas no cambian. Las personas... Pero tú no eres la psicóloga, Alíme Cueva, ¿qué opinas? Pero es que el perdón, y lo hemos dicho siempre, si es necesario, el perdón no es para la pareja o la expareja. El perdón es para uno mismo, por la paz, por la tranquilidad, por soltar y seguir avanzando, escogiendo mejores parejas. El perdón es para mí, para poder sanar mi vida. Pero cuando se refiere precisamente a gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, ¿a qué se está refiriendo? ¿Que un infiel va a volver a reincidir en lo mismo? Lo que pasa es que un infiel ha roto un valor muy importante que es parte del compromiso llamado lealtad o fidelidad, honestidad. Esos son valores que no se construyen en la adultez, sino desde niños, en la crianza. Y cambiar, transformar eso, no es tan fácil, no es de un día para otro y requiere mucha terapia, mucha ayuda profesional. Totalmente de acuerdo. Qué fuerte, efectivamente. Y yo creo que... ¡Muy fuerte! Es verdad, pero con la ayuda de los psicólogos, con terapia intensiva. No pierdas esperanza, metes a tu marido en terapia intensiva. O con la profesora. Sí, pero perdón, pero perdón, perdón, algo más chiquito que es importante. Si vas a perdonar, no necesariamente tienes que hacerlo al lado de tu pareja. A veces es un poco alejarse y cada uno trabajar súper bien. Siguiente consejo, Andrea. Siguiente consejo. Hay que pensar siempre con la cabeza y no con el corazón. Acuérdense que los dos siempre se disputan algo totalmente distinto en muchas situaciones. Así que, señores, vendan los regalos, saquen provecho y no los devuelvan. Venda los regalos. ¿Qué es eso? Oye, pero de verdad... Andrea, que nos ha servido acá, ese consejito avanzada. Ay, es, que te piden que devuelvas regalos. No, lo que te regalas, lo que te devuelves. Y de la buena, riquísima. ¿Qué es eso? Hoy hacemos el ABC del chupe de pescado. ¡Qué riquísimo! ¡Sanable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!